Comenzamos nuestra aventura en el acueducto de Les Ferreres, también conocido como el Puente del Diablo. Se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, a la que se dirige el viajero. ¿Sabéis a qué ciudad nos referimos? Con 27 metros de altura máxima, este acueducto del siglo I a.C. traía agua desde el río Francoli hasta la ciudad romana de Tarraco. Con esta pista no sabéis todavía el lugar al que me dirijo. Venga, os doy de tiempo hasta que suba hasta arriba, a ver si para entonces, ya lo sabéis. ¿Sabéis ya cuál es esa ciudad? Eso es, Tarragona. ¿Y cuál es la razón por la que he venido hasta aquí? Pues porque quiero probar el Romescu, en donde es más típico. Sé que es un plato marinero, así que voy a empezar mi visita por Tarragona en el Serrallo, a ver si allí, en ese barrio pesquero, puedo averiguar más sobre la cazuela de Romescu. ¿Estáis preparados para la aventura? El Serrallo se ha convertido en un punto de referencia en Tarragona, gracias a la oferta gastronómica que presenta y su privilegiada situación junto al mar. Padres, hijos y nietos de pescadores han seguido la tradición de sus antepasados. De hecho, se ha certificado que Tarragona tiene una lonja de pescadores desde 1928, aunque se han hallado documentos que acreditan que es más antigua todavía. Desde luego que qué encanto tiene toda esta zona. Y de hecho, hasta tienen su propia iglesia, la de San Pedro Apóstol, patrón de los pescadores. Fue inaugurada en el año 1880 en el Día de Todos los Santos y es de estilo neogótico. Desde entonces, se han celebrado en ella numerosas ceremonias religiosas. ¿A qué es preciosa, verdad? ¡Seguimos! ¡Hombre! Tú eres el viajero, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy muy fan de tus retos, ¿eh? Pues es todo un honor, la verdad. Aunque yo estoy aquí porque he venido a probar el rumescu. Pues la verdad es que vas a probar un plato exquisito, ¿eh? Y además, autóctono nuestro de aquí, de la ciudad, ¿eh? Ya lo verás como te va a encantar. Pues fijo que sí, porque solo he escuchado maravillas sobre él. Oye, ya que sabes tanto, ¿me recomiendas algún sitio donde pueda probarlo? ¿Quieres que te lo diga o te propongo un reto? Pues la verdad es que yo creo que es un poco pronto para el rumescu, así que puedo tener tiempo para un reto. A ver, sorpréndeme. Te voy a trasladar arriba en la parte alta, en Tarragona, que te estará esperando una persona. Y allí podrás comprobar las torres que tenemos, tan de grandes como altas que son. Bueno, pues me voy a esa parte alta a conocer también, y valga la redundancia, esas torres enormes. Recibirás noticias mías, pero si quieres, te mando un selfie cuando las conozca. Hombre, si no, ¿cómo voy a saber que has cumplido tus retos? Venga, espero tus selfies. Pues tendrás noticias mías más pronto que tarde. ¡Adeu! Pitu estaba hablando sobre el Monumento a los Castellers, que está situado en plena Rambla Nova. Fue inaugurado en 1999 y mide 11 metros de altura. Está compuesto por un total de 219 figuras y pesa unas 12 toneladas. Allí, nuestro viajero va a conocerlo todo sobre esta tradición, gracias a Elena de la Coya Chiquets del Serrayu. La tradición empieza hace aproximadamente unos 200 años. Se hacían unas estructuras humanas de unas categorías sociales a unas categorías sociales más altas. Esa estructura se ha ido mejorando y perfeccionando hasta llegar al nivel de castells que tenemos ahora. Pero, ¿cuántos tipos de castells hay aquí? Muchísimos, muchísimos castells. Podemos hacer castells de una persona, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de siete, de nueve... Y vamos haciéndolo cada vez más difícil. Diremos primero el número de personas por piso y luego el número de pisos. En este caso, aquí tienes un 4 de 8. ¿Y cuál es la altitud máxima que ha logrado un castel aquí en Tarragona? Los más altos serían el 3 de 10 y el 4 de 10, que van con folra y manillas. Folra y manillas son unas piñas más pequeñitas que van encima. ¿Y desde qué edades se empieza a aprender a construir estos castells? Aproximadamente sobre los 6-7 años. Los más pequeñitos van arriba y los que están más forzudos y más fuertes van en la parte de abajo del castillo. ¿Y qué tiene que saber una persona a la hora de hacer el castell? Tienes que saber que si estás en la piña, en la parte de abajo, tenemos que ponernos siempre con las manos bien elevadas. Porque con nuestros brazos vamos a proteger a la persona que tengamos delante. Cada uno protegemos a un compañero. Tienes que estar en silencio, muy importante, estar en silencio porque quien manda toda la estructura es el cap de colla. Y cuando estás en la piña es súper importante escuchar la música, que me está diciendo cómo va el castillo. Desde luego que es una tradición que tiene tanta historia y tanta dificultad que me resulta fascinante. ¿Te gustaría probarlo? Vale, yo encantado de probar la tradición, pero hay un favor que te quiero pedir y es que yo en los lugares especiales a los que voy siempre me hago un selfie. Y aquí va a ser un poco complicado sacar la mano y hacerme la foto, así que la foto me la podrías hacer tú, por favor. De acuerdo, yo me encargo de la foto, pero te propongo un reto. Sabes que somos patrimonio de la humanidad y has venido a probar el romesco, pero primero tienes que conocer un poquito la historia. ¿Y por dónde empiezo si es que aquí hay tanta historia? Yo empezaría por el circo. Vale, pues entonces empezaré por el circo y después a conocer toda la historia de Tarragona, pero antes nos vamos a la colla. Venga, vamos allá. La tradición de los castells está tan arraigada que los castellers no cobran, ni tampoco pagan por formar parte de las collas. Es una actividad totalmente altruista, en la que muchas generaciones se juntan y son uno. Y nuestro viajero va a tener el honor de formar parte de uno de los castells. Mirad cómo sube.